FAMILIAS COMPLETAS Familias completas, no solo de Chihuayantes, sino que de Concepción, Gualpena y San Pedro de La Paz, se sumaron a la masiva secretada que el pasado 5 de julio se desarrolló en la comuna con motivo de sus 18 años de vida. La actividad recreativa comenzó en el frontis del edificio municipal, para realizar un recorrido por calle Manol Rodríguez hasta Avenida Los Héroes. Allí el alcalde Antonio Rivas felicitó a los entusiastas deportistas. A nosotros nos mueve realizar actividades deportivas, porque encontramos que en realidad eso mantiene a la gente participando, desarrollándose físicamente y sobre todo también como personas. Aún más cuando esto está acompañado con la unidad de la familia, con el encuentro, con la posibilidad de realizar actividades de manera conjunta, la familia que se entretene y hace deporte unida, se mantiene unida. La familia Ortiz fue premiada por ser el grupo más grande que participó en la jornada recreativa, con 5 integrantes. Todos se animaron, pese al frío reinante, a sumarse a la cicletada. El jefe de hogar valoró la iniciativa. Es buena, es algo sano, recrea mucho a la familia y nos sirve a todos para poder incentivar a la gente que se sume a este deporte tan sano como es posible. Luciano Graneda, el joven lisiado que la semana pasada participó en la corrida de aniversario, también quiso estar presente en esta oportunidad, confirmando que los límites no existen cuando se desea superar obstáculos. Todos quienes participaron en la jornada deportiva quedaron muy satisfechos con la organización y la iniciativa municipal de fomentar estilos de vida saludables y además que permitan reunir a la familia. Mire, nosotros siempre participamos, nos gustan harto las actividades y ojalá se fueran más continuos, porque yo creo que esto ayuda a que uno como familia pueda compartir más y también como comunidad, así que me parece super bien, entretenido, así que ojalá que sea más seguido. Un encuentro muy interesante, muy entretenido para los niños, para la familia y eso era lo bueno que era familiar, no era competitiva. Así que con mi razón, muy agradecida por la actividad. Chihuayante con todo y con todos Chihuayante con todo y con todos ¡Suscríbete al canal! Gracias.